En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí el Padre Michel Bonifaz. Los saludo y los bendigo con sus familias. Continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica basándonos en el breve catecismo católico, bíblico y apologético, que pueden bajar de internet si quieren. Hoy analizamos la pregunta número 6. ¿Quién es verdadero cristiano católico? Verdadero cristiano católico es el que, estando bautizado, cree y profesa la doctrina cristiana católica y apostólica y obedece a los legítimos pastores de la única iglesia que Cristo fundó hace dos mil años. ¿Y qué es católico? Católico es un cristiano miembro de la iglesia cristiana universal que Cristo mismo fundó. Entonces, para ser cristiano, de veras, hace falta varias condiciones. Primero, estar bautizado válidamente, realmente, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En la medida que una secta protestante, por ejemplo, bautiza según la fe católica para borrar el pecado original, sí vale el bautismo. Por ejemplo, los anglicanos, los ortodoxos, los luteranos, primeros protestantes. En la medida que una secta no cree en el pecado original y que dice solamente la fe salva el bautismo es algo añadido, pero no es necesario, no vale este bautismo. Y, por su gracia, hoy, en Nicaragua, por ejemplo, hay 107 disques de iglesias protestantes que no tienen bautismo válido. Todo lo que sí dicen cristianos, todo lo que tienen, pentecostales, evangélicos, testigos de Jehová, mormones o cualquier secta nueva. Pueden ver esto en las actas del segundo sínodo de Estelí, en el apéndice al final del libro. Entonces, para ser cristianos de veras hace falta estar bautizados de veras, creer y profesar la doctrina cristiana auténtica, sin modificarla, sin cambiarla, sin falsificarla, y también obedecer a la legítima autoridad que Cristo dejó en la iglesia, que son papos y obispos. Católico es un cristiano miembro de la iglesia universal que Cristo mismo fundó. Dijimos, esos pastores son papos, obispos, sacerdotes, San Lucas 10, 16, Hechos 20, 28, 2 Timoteo 2, 2. Para ser verdadero cristiano hace falta tener la misma fe, misma moral, mismos sacramentos que de dos mil años. Hechos los apóstoles 11, 26, San Juan 20, 23, San Mateo 28, 19. Todos los fieles cristianos, juntos, unidos, forman la iglesia cristiana universal. Y como se hablaba griego, latino, arameo, en los primeros siglos, en griego se dijo iglesia católica, como decimos Biblia, que se diga libros. De hecho, Cristo quiso únicamente una iglesia católica, es decir, una iglesia universal, internacional, mundial, que abarca todos los pueblos cristianos que creen el Evangelio. Cristo nunca quiso una infinidad de sectas. En San Lucas 10, 16, dice, quien nos escucha, me escucha, dice los apóstoles, y los apóstoles dejan lugar tenientes, dijimos. Como en la palabra griega, ta Biblia, dio Biblia, la palabra iglesia católica, dio iglesia católica, es decir, iglesia cristiana universal, la que comenzó con los cristos, los apóstoles, la que existe desde hace dos mil años. Separarse o rebelarse contra la iglesia católica, es rebelarse contra Cristo, y ser apóstata y falso profeta. Cristo no dejó en la tierra la Biblia como manzana de discordia, sino que dejó una iglesia organizada, con sus jefes y responsables. Por ejemplo, en Timoteo 2, 2 Timoteo 2, 2, San Pablo dice a Timoteo, obispo, con lo que oíste de mí, comunícalo a otros hombres aptos de comunicarlo a otros. Oh, Timoteo, no imponga a la ligera la mano sobre la cabeza, haciendo el sacerdote obispo. Oh, Timoteo, guarde el depósito. Primera carta 6, 20. Y también vemos en los hechos de los apóstoles, que los apóstoles no permitían a cualquiera hacer lo que quiere con el Evangelio. Hechos 20, 28 dice San Pablo a los obispos de Éfeso, El Espíritu Santo os ha puesto obispo frente a la iglesia, cuídense de ustedes y de la iglesia que Cristo rescató con su sangre. Entonces, aquí, hermanos, para ser cristiano verdadero hace falta ser bautizados de veras, creer la fe católica íntegra, el credo, profesarla y obedecer, aceptar, seguir los pastores auténticos de la iglesia que son papos y obispos y no cualquier pastor que inventó su secta. Que Dios los bendiga.